El Parque Nacional Volcán Masaya es uno de los principales destinos para los turistas nacionales y extranjeros. Aquí se puede hacer senderismo y eventos de ciclismo como el desarrollado este sábado 18 de abril por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. El Parque Nacional Volcán Masaya, además de esas caminatas, el senderismo que puede realizar en el mismo senderismo el día de hoy, en 25 kilómetros de senderismo vamos a hacer ese ciclismo ambiental porque aquí se promueve la vida saludable. Esta actividad forma parte de la jornada del Día de la Madre Tierra que se celebra este 22 de abril. Las autoridades locales brindan todas las condiciones para desarrollarlas. Las alcaldías de los municipios del departamento de Masaya siempre hemos venido trabajando estrechamente con nuestro Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales en la promoción de este sitio turístico tan lindo. La próxima semana Autoridades del Ambiente inaugurará un nuevo atractivo en este sitio turístico. Se trata del Mirador Nindirí, el mismo recorrido que hizo recientemente el acrobata estadounidense Nicualenda. Un sitio muy importante y turístico a nivel nacional e internacional porque recordemos que hace poco también tuvimos ese gran evento y esa linda experiencia con Nicualenda que también la próxima semana vamos a inaugurar ese sendero hermoso que hicimos con Nic, y que también se promueve para caminatas, para avistamientos, una vista lindísima de todo el cráter Nindirí, de Masaya, Managua. En este evento participaron más de 100 ciclistas. Con imágenes de Víctor Sandino, les informó Nery Zuponilla en TV Noticias.